Marta va a decirnos quién va a ganar el combate entre Floyd Mayweather y Logan Paul Mayweather, yo sé quién es, yo me llevo bastante bien Y le conozco, va a ganar Mayweather Va a ganar Mayweather Mayweather no es Maygregor No, Mayweather es Mayweather y MacGregor es MacGregor Pero Mayweather es... Maygregor no existe, ese es mi Gregorio No, no, no es MacGregor MacGregor ya hizo un combate, ¿no? Con Jake Paul No se tienen noticias de eso Mayweather hizo un combate con MaFlo Con MaFlo Con MaFlo Con MaFlo Con MaFlo ¿Con quién? ¿Cómo era el tío este, macho? Mayweather hizo un combate con MaFlo Con MaFlo Es un DJ eso, ¿eh? Con MaFlo ¿Cómo se llamaba? MaFlo Mi Rana Por favor A ver, a ver, a ver El combate de hoy es Jake Paul Hoy es Jake Paul contra MaFlo Mayweather Muy bien Mayweather, Dios, ¿y por qué digo MaFlo Es que tú MaFlo Lo estabas diciendo bien El que no hizo bien es el otro MaFlo A ver, es MaFlo A ver, es MaFlo Y MaGregor Muy bien MaFlo Y por qué me suena MiFlo MaFlo y MaGregor Claro No MaFlo MaFlo y no existe Claro Vale, 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 vale Entonces, ¿tu pronóstico? Mi pronóstico es que ganara MaGregor ¿Qué pasa? Ah, no, MaGregor O MaFlo Como quieras llamar Pero vamos a ver ¿Quién combate hoy? MaFlo y contra MaGregor Es que coña, ya lo sé Marta, respira MaFlo 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 Contra MaGregor Marta, por favor, céntrate Dice Marta, respira Vamos a ver Tranquilidad MaGregor Hoy juega Jake Paul Hoy combate Jake Paul No, Jake Paul no Es el pequeño El mayor Ah, Logan Paul Y Mayweather Muy bien Muy bien ¿Y quién crees tú Que va a ganar El combate de hoy? Mayweather O MaFlo ¿Por qué? Porque le veo más preparado Porque él se dedica a eso Logan Paul graba Graba vlogs ¿Tú has visto a Logan Paul ¿Cómo está? Le dejé de seguir No Espero que no esté viendo este directo Que si no No has podido No has podido dejar de seguir Sí, o le silencié No lo sé Es que tío Tengo muchas personas silenciadas en Instagram Mira, te presento la espalda de Logan Paul ¿Pero y quién es ese? Logan Paul No digo el otro Mayweather ¿De qué estamos hablando? ¿May Floyd? Este es Logan Paul Y este es tú May Floyd Sí, para el resto del mundo Mayweather Estoy adjuntando imágenes ¿Vale? Para que más o menos Ella visualice Que puede llegar a pasar ¿Ha cambiado, no? ¿Ha cambiado Mayfloid? Mayweather Mayweather Mayfloid es que no existe Bueno, existirá algún Mayfloid en el mundo Pero no es el caso Ah, que se ha puesto barba Vale Claro, yo lo he conocido sin barba Este Este es Así está Logan ahora mismo Esto es de ayer Y así está Mayfloid Según tú Mayweather para el resto del mundo Ahora ¿Quieres cambiar tu predicción O la sigues manteniendo? No, sigo manteniendo que va a ganar Mayfloid ¿Por qué crees que va a ganar Mayfloid? Porque le veo más en En el Eso que tío Es como si me pones a mí A Bueno Que veo que va A ganar Mayweather Por sí, sí Pero que por qué Que ya Pero que lo voy a explicar Ah, vale, vale Está explicando Porque le veo más puesto Porque es su terreno Porque Logan Paul no deja de Subir vídeos a YouTube Y de Joder, ojo, eh Yo pienso que no es tanto su terreno Bueno, a ver Jorge, yo que sé Mira Piensa Mayweather es mucho más mayor Está más Anciano Va, el cuerpo que tiene No sé si se lo hace Bueno, su padre También está súper fuerte Si es el padre de De Mayfloid Va a ganar Mayfloid 100% Tú apostarías Todo tu dinero A Mayfloid A ver, también Yo tampoco Yo voy a apostar ¿En serio? ¿Cuánto? Un poquito ¿Cuánto? Un poquito ¿Cuánto? 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 Sentimos Euros Me sobra O sea que Marta Tú apuestas Que va Que va a ganar Mayweather Mayweather Bueno, yo también Desde luego O sea No veo Un mundo En el cual Logan Paul Pueda ganar A Mayweather O sea, de hecho Yo creo que Mayweather Se te quedó más Esto como si fuese un juego Simplemente Oye, me subo Me saco mis millones Estoy un ratillo ¿Y si gana Logan Paul ¿Se sabe cuánto se lleva? Yo lo que me pregunto Es qué pasa Si Gana Logan Paul Con las apuestas No sé cuánto se pagará Logan Paul Imagínate que se paga A 80 Imagino que poco Se pagará No, lo gana mucho La victoria de Logan Mucho ¿Sabes cómo ganan Las apuestas? Pues si Ve que no Vamos a ver Ah, sí Vale, claro Si hay más posibilidad De que gane uno Como es más fácil Pues se paga menos Vale, pues No sé cuánto se dan Las apuestas Pero tiene que estar Logan a 350 millones de euros Por euro invertido Y Mayweather tiene que estar A un euro con un céntimo Por euro invertido Ese es el chico Que nunca ha perdido nada Efectivamente Floyd Mayweather La persona que nunca en su vida Perdió un combate profesional Imagínate que pierde Contra Logan Paul Es que es como que el mundo Explotaría Claro Porque él es más Ya digo de Pues eso De YouTube De Pero está muy fuerte Está muy fuerte Pero qué fuerte Podemos estar todos Pero no sabe Esa es Chócala Esa es la respuesta Que estaba buscando Eso es Eso es Da igual Lo fuerte que estés Obviamente Si le engancha un puñetazo Logan Paul A Mayweather Pues va a ser más fuerte Que si se lo doy yo Bueno, no No lo creo Que se lo da Marta Es normal Pero claro Teniendo en cuenta A quienes han enfrentado A Mayweather Y mira que Logan Paul A mí me flipa O sea Me flipa Todo lo que hace Me encanta Pero hay que ser Un poco realistas La que le va a caer Estrategia ¿Qué crees que va a hacer Floyd Mayweather Y que va a hacer Logan? Pues mira Yo qué sé Yo creo que Floyd Mayweather Como está acostumbrado A hacerse 15 asaltos De 3 minutos Cada uno O sea De chill O 12 asaltos De chill Yo creo que Le va a hacer lo mismo Que a McGregor Le La estrategia O sea Tú cuando te subes Tienes Pero he hecho KO Bueno Fue técnica el knockout Porque pararon La pelea KO Bueno Tú sabes que Floyd Mayweather Es muy bueno En defensa No Bueno Yo he hecho Vale, vale Pues Mayweather No es que sea malo Atacando Pero es muy bueno En defensa Vale Sobre todo esquivando Es bastante rápido Y se cubre muy bien Vale Yo creo que lo que va a hacer Es cansar A Logan Porque no va a tener El mismo fondo físico Logan Que a Mayweather Es imposible Le va a cansar Como a McGregor Y después va a jugar Con él un ratillo Y cuando se aburra Pues tendrá que parar La pelea Tiene sentido Esa es mi apuesta Marta que apuesta Yo apuesto que gana Mayfloys No, ya, ya Que la estrategia Que no lo sé David Yo es que no entiendo de esto Yo no voy a opinar de algo Que no entiendo Muy bien Muchísimas gracias chicos Cerramos el tema Mayfloys Hasta aquí la apuesta de Mayfloys Gracias